Oye, carnaval, y llegamos con la liba, otra vez, carnaval, 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 yeah Carnaval, 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 carnaval Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Carnaval de Verano de Aracena. En primer lugar, agradecer a todos ustedes el que estéis en esta noche aquí, porque ha sido, la verdad, unos días de intensos nervios para todos los que, de una forma u otra, hacemos este Carnaval de Verano posible. Hemos estado a punto de no celebrar esta gala, pero gracias a vosotros, por fin podemos estar en esta Plaza de Toros de Aracena. Y vamos a disfrutar en esta noche de la Peña Las Portuguesas, Peña La Fusión, Comparsa de Aracena, Peña Tito Rupis y para terminar, Los Carníbales de Antonio Martínez Are. Comenzamos ya con la primera de ellas. Y habéis visto ya lo que he puesto yo aquí en el escenario, ¿verdad? Eso ya nos da una idea de la primera de las agrupaciones que van a estar con nosotros en la noche de hoy. Después de algunos años sin disfrutar de ellas sobre los escenarios, el pasado 23 de febrero deciden regresar a las tablas del Teatro Sierra de Aracena, volviendo con mucha fuerza, tanta, que han decidido también estar animando este Carnaval de Verano. Este año, aunque ellas son del país cercano, de Portugal, vienen desde la bella Italia, recordando a todo un icono de la música y la televisión, como es Rafaela Carral. ¡Explótame, expló! ¡Peña, haz portuguesas! ¡Peña, haz portuguesas! La portuguesa viene renovada, la portuguesa, la portuguesa Porque si no, no nos comemos nada, la portuguesa, la portuguesa Panto tiempo con los dientes largos, este año tampoco será Poco a poco se fueron rajando y quedábamos ya a la mitad Y diríamos si no estás tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú Buscaremos portuguesa de Pitario hasta el sur Mira que bien, que las encontramos en un santiamén A esta no le gusta, no le gusta nada más fiesta Esta se recoge cuando se acaba la ofiesta Esta hasta la cara del día no se acuesta Y esta, la que lleva puestas pilas de un acero Esta, no se callan a la hora de la fiesta Esta, por más caña que le demos nos protesta Esta, nos empuja pa' que subamos la cuesta Y estas, ya son todas por tu besa con caché Ah, 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 lo que me gusta mi carnaval Ah, 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 lo que me gusta mi carnaval Con tanto tiempo sin venir a verte hay algo que no puedo negar Si tú me estabas echando de menos yo estaba loca por regresar Para que no te vengas abajo para quererte mi carnaval Para que sepas aquí pa'lante la fortuna esa rama flota Me explota, explota, me explota, me explota Ah, 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 lo que me gusta mi carnaval Ah, 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 lo que me gusta mi carnaval Como se llevan tanto los brillos, pollos brillitos, y me compré Y una peluca estilo Vicenta que la he comprado por internet Así es como era la que enseñaba y así es la que luego recibí Por eso un poco de perrucada la rampa era tan mojada Me explota, explota, me explota, me explota, me explota todo Me explota, explota, me explota, me explota, me explota todo Yo quiero este carnaval, la ferrita desde la cara Me explota, explota, me explota, me explota, me explota, me explota todo Ah, ah, lo que me gusta es el carnaval Ah, ah, lo que me gusta es el carnaval Ah, ah, lo que me gusta es el carnaval Ah, ah, lo que me gusta es el carnaval ¡Aplausos! Que te vio de mamá, que más te va a querer Como esa niña que nunca creció Porque la vida la puso a tu piel O esa muchacha que un día sintió Sin ternura ni amor, solo un mocho en su piel Como esa, la que te va a agachar la cabeza Que maltrata y que brilla en tierra Que se muere sin darse ni cuenta Y como la que va por la vida bailando con su compás Peleando y gozando su libertad Sin peor y brillando como un buceo Y de todas llevo mi pedacito en el corazón Lleno de esperanza y con el empeño Que hacerte saber que así es la mujer Que vence su miedo y vence tu miedo Y ven ya como vengo Esto ya va dando idea de lo que viene a continuación Esta peña irrumpe en el carnaval de 2009 Convirtiéndose posteriormente en chirigota callejera Durante algunos años Es en este año 2019 cuando deciden regresar A las tablas del Teatro Sierra de Aracena Llega a esta plaza una asociación un tanto especial Asociación Sociocultural Los Farataos Peña Tito Rupis Bienvenidos a la asociación sociocultural Los Farataos Somos un grupo de gente inteligente independiente Y que estamos en toro fregaos Y a cada uno le gusta una fiesta Y es su representante Así que mientras estén aquí estos chavales Nunca se van a acabar Las fiestas tradicionales Esta es mi asociación No basta ni septiembre Vamos por derechos No vendemos humo No como asociación Que el muchacho es peco No basta y uno Manolito el tesorero El que le paga todas cuentas No tiene calculadora Y no es solo por detreza Paso y llené de cabeza Y este tío humanita Todo lo que toca Lo deja gloria bendita Yo no salgo de mi asombro Pero luego siempre va Aca por hombro Y es que el señor aquí es extraordinario Pero que no ve nadie Es un visionario Aquí con beso ve Es una cita Que no lo engaña a nadie Tiene mucha vista Pa' mí siempre fue mi oído derecho Y él te tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Esta es la asociación No falta ningún miembro Vamos por derechos No vendemos humo No como asociación He escuchado que se toco No gusta y uno Mira, mira A Eduncuardo Los colegas Le decimos Solo guardo Como un tío Tan voluntario Siempre lo manda No hago largo El guardo El guardo no para quieto El guardo pa' todo vale Por eso todo el mundo dice El guardo se aprovecha Hasta los andales Y el compañero continuo Con la gente tiene quino Pronto suele ganarte Porque sabe escucharte Siempre oye a toda la gente Y no es por morbo Es que no es capaz De hacer oídos sordos Y que te voy a contar De Pepe el Mudo Él es muy sordial Habla con todo el mudo Pa' que cogele con gente Por como dice la cosa Y por como te la vende Pero sobre todo Porque habla por los colegas Esta es mi asociación Esta es mi asociación Tenemos las puertas abiertas Pa' que se quiera apuntar Pero si no se apunta Nadie seguro que a este Le da igual Y por si tú todavía No te has creado Esta es mi asociación La asociación cultural Los barataos Yo sé Que alguno está pensando Que tenemos mucha maldad Que una falta de respeto Sacar a este tipo En el carnaval Y hay gente que lo va a amar Teniendo una dificultad Y se le hace cuenta Viva vivir en esta sociedad Pa' que ahora vengan Cuatro niñados Aquí a reírse Pacha su rato Y escucha atento Lo que pienso de verdad Da igual Como seamos da igual Lo importante es ser uno más Esa es la diversidad Y yo utilizo El rumbo para luchar Y esta es mi manera De reivindicar Que la barrera Más difícil de saltar Es tu barrera mental Y si después de todo esto Aún no entiendes Que esto es un pico Y esto es carnaval Tú a lo tuyo Y yo sigo luchando Con la iguana Bueno, vamos a continuar Y en esta ocasión Hablamos de la agrupación Que viene a continuación Que se subió a las tablas En el Carnaval Cebollero Del año 2014 Tras la experiencia De varios integrantes En el Carnaval De Cortegana Han participado En concursos En las provincias De Sevilla Han actuado En el Teatro Capitol De Cortegana Desde 2015 Ininterrumpidamente Obteniendo Un cuarto premio En dicho teatro En el 2016 Han actuado también Varias ocasiones Con grupos Como el de Juan Carlos Aragón Ángel Zubiela O la Chirigota Del Bizcocho En 2018 Un gran número De sus componentes Formaron parte De la Chirigota Salfermín Participante En el COAC 2018 Nos quedamos Con la esencia De tus ojos La comparsa De Aracena Amarillo De la Manicia Del luto eterno Del sin sabor La Mancha La Libertad Donde reflejar La imaginación Blanca Y de paz La base Para que este mundo Fuera el mejor Verde fue la esperanza De decorar Todo su esplendor Amarillo Pintó la fuerza Que le prestaba Agu y calor Y azul llenó Todo el resto Para empaparlo Con su gestor De naranja Tenía la tierra Para hacer arder en ella En cada serma En interior Pero faltaba el truco La vida dulce De esa creación Que le diera sentido Le diera digno Vida y amor Luego Pintó a los hombres Pintó su sangre De ese color Y acabó En siete días Pintando el rojo De la pasión El rojo Pasión Que me empú A volver El verde Esperanza Se niega a perder Azul es mi lágrima El miedo Otra vez Seguir La naranja De tierra En tu cara Sentir Con aplauso Amarillo La fuerza Sin fin Y el negro Y el blanco Por día peleando Que risa Que llanto Silencio Y el aplauso Y por esa batalla Me traen hasta aquí Y ahora sí puedo enseñarte Que ninguno Que ninguno Somos iguales Para cada uno de nosotros Por más que le guste a otro Los demás son sus culpables Y es que por ser tan diferente No puedo ser deficiente A los otros yo no olvido Pues con la pica y la mezcla De cada elemento Me ponen arrojido Solo sí puedo mostrarse Que no hay luz Y sobre todo Que no hay brillo Que no hay agua Que no hay sombra Mielo Que no hay frío 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 La de la mar con dulce 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 El duro de esta casa Es donde está mi hogar Nunca me quedo dormido Con mi reloj Díame, díame Si quieres avísame Que me pueden ver Díame, díame Lo que tú quieras saber Muy buena noche A todos señores, señores Sean bienvenidos Con nuestro cinto sencillo A esta copa que les traigo Felicidad, bendita Ya debo tu cumpleaños Anda y sopla la felicidad Que una carta te he comprado Que va a ser un día grande Lo tengo todo preparado Hoy ya cumple los añitos Y en las penas me ha quitado Doce a noche Nos lo pasamos bien Yo siempre recordaré Y con solo dos añitos Y con solo dos añitos Covíte una marioneta Y conseguirte que hiciera Tu voluntad Y no podía olvidar De ese bendito relojero Y aunque no logró Y aunque no logró Que el tiempo Se descubriera Supo sacarme la fuerza A favor de otro añito Y que por tiempo Cantar Unos alegres bufones Llegaron cantando Al rey con carnal Y vieron al mundo La voz de la calle El carnal Felicidad de viña Un poco celebramos Otro añito más Con la esencia De tus ojos De tu quinto Cumpleaños Y que cumplan muchos más Y que cumplan muchos más Bueno pues hasta aquí Llegan las actuaciones Locales De esta gala Del carnaval De verano Mientras que se preparan Ya estamos a punto A punto De tener con nosotros A los carníbales De Antonio Martínez Ares Nos vamos a quedar Eso sí Nos vamos a quedar Con una gran orquesta Nada más y nada menos Que nos vamos a quedar Con la gran orquesta De Fusion Zone Band Peña La fusión Buenas noches Saraseña Aquí acaba de llegar Esta orquesta Para animar Esta velada Fantástica De carnaval Con todas Estas chirigotas Que han venido Y los artistas Que están por ahí Vistiéndose Pero siempre Pero siempre Seguiremos La gran orquesta La Sol Fusión Una orquesta No es nada Sino una mujer Bella Elegante Radiante Y que deleite A todos Los de la barra Con todos Ustedes La Bane Y ya sin más dilación Que empiece La fusión La Bane La Bane La Bane Llego de Bú Hoy por fin Cumplimos Nuestros sueños La Bane La Bane La Bane Ya llegó Ya llegó El momento De mi actuación Cuando yo nací Ya traía un hijo Incomporado Y en el hospital No tenían cojones De apagarlo Y al intentarlo Le dio a la matrona Un calabrazo Pa, 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 pa Ya llegó Ya llegó El momento De mi actuación Ya llegó Ya llegó El momento De mi actuación Todo empezó Cuando era chico Y veía Eurovisión España me daba pena Me dije yo Esto hay que cambiarlo Y me propuse Ir allí para ganarlo Me fui para el casting Que lo hicieron Ese día Con todos los músicos Eso era una maravilla Mónica Mónica Narao estaba Y al verla Me vine arriba Me fijaba En su pechera Desde la dica Y en su silla Cuando miro A su derecha Allí estaba Un carrito Y a fijarme En su cara Se me vino Se me vino Y me vino Y me vino Cantar los bailes Que no acoge mucho Que no acoge mucho Oredor ¡Hombre, palmeta! La nuevada ¡Hombre, palmeta! ¡Hombre, palmeta! Y ante ustedes Se presenta Un paso bonito para todo el pueblo de la Sena, de los alrededores de la provincia de Huelva y especialmente para Jabudillo, que últimamente está sufriendo la escasez de agua debido a la empresa que tenemos, Ajiaza. Así que vamos a darle un poquito de caña a Ajiaza, porque ya está bien. Hay un poquito de caña a Ajiaza. 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 Vuelva que es lo que te pasa Ah, sé valiente y grita Y haz afuera de mi casa De los escenarios, con todos ustedes Cristina Pedroche Vamos a cantar lo que nos sucedió Aquella noche de las uvas Vamos mi banda Un, dos, tres, sí Bara, bara, bara Bere, bere, bere Escucha atentamente porque siguen los cuches Bara, bara, bara Bere, bere, bere Escucha atentamente porque siguen los cuches En noche vieja vi la gala fin de año Y salió la Pedroche vestida en traje de baño Chicote la observó con mirada lastiva Y se le pusieron tiesos hasta los pelos de la patilla Miro el reloj porque ya empezaba la campanada Y el Chicote que con la uva se arragantaba La Pedroche lo miró Y le dijo por favor Chicote pidió un deseo Y dijo el tío por derecho Y se hace un refriado para llevarme un mes Agarra a tu pecho Somos la orquesta La orquesta del carnaval Tocamos en ferias en la caseta Tocamos modas y comuniones En todos los pueblos de alrededor Le tocamos en toque barbaridad Tocamos en todos lados Menos lo que yo quisiera tocar ¡Ay! Y vamos a pasar ya a Antonio Martínez Ares Ha marcado un antes y un después En la historia del carnaval gaditano Siendo considerado uno de los autores más importantes Desde Paco Alba Desde sus 24 comparsas Han sido ganadoras 8 de ellas y otras 13 Se clasificaron para la final Sorprendentes resultados de una música Inscrita en una temática Conductente renovada Al paso de los años Dedicados al carnaval Con una implicable inspiración en Cádiz Meclando la nostalgia con la actualidad Autoría de la letra Antonio Martínez Ares Autoría de la música Antonio Martínez Ares Dirección Rafael Velázquez Nos quedamos con los carníbales ¡Vamos! 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 La 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 Ha sonado el yunque bendito, el amado profeta inmortal, su tañido nos devuelve a la cruda realidad. Nuestros dioses tienen que tienen un apetito a volar, hasta aquí retumba el griterio, se aproxima la ingente invasión, doce meses soñando, pero la espera acabó. ¡Vámonos! ¡Salimos de nuestra tuerda! ¡Vámonos! No te fíes de la apariencia y las ayudas de la droga, como estos son trofeos de muchas víctimas, sus ropas, sus cabezas y secadas, pedacitos de su cuerpo, de toda una vida luchando por la reina de nuestros huesos. Puedo entrar en un tablao, en una esquinita contigo, en menos de un tres por cuatro, seco con un estribillo, yo no sé de sentimientos, yo lo único que sé es que me ha perdido tu alma y se la pondré a los pies. De la princesita del mar, a la razón de mi cantar, la que me hace alborotar y revorver y descontrolar la sangre de todos los infiernos, la que me hace ser feliz en este condenado infierno. De la princesita del mar, a la razón de mi cantar, la que me hace ser feliz en este condenado infierno. De la princesita del mar, a la razón de mi cantar, la que me hace ser feliz en este condenado infierno. Gracias. Muchísimas gracias y a pasarlo bien. Buenas noches señores. 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 Aquí estamos vida mía Con las piernas temblorosas Con ese miedo en la copla Del bendito primer día A pisos van navegantes Y yo comienzo la masacre Y si a la final llegamos Que otro cierre por tu madre Un beso a toda la visión A las familias que aguantan El grancho al parrón A nuestros enemigos Que están siempre patrón Que hace una locarete de primera Ah, toca de nuevo luchar Febrero quiere sangre Y se la vamos a dar Amor de mi amor Este más puedo contar Que pase lo que tú quieres dar Y baila con la pantera Ah, cuando te boten del curro Y te veas el migranto Que entre el viejo pasadoble Se supino y del vinoble Con tu bandera llorando Cuando sientas que tu gente Ha perdido voz y voto Nunca buscan la bandera Que seguro hay un lobo Cuando te falte a ti Bandera, puente, puente, puente Palmosa y cancela Verá cuando tu niño Empieces a inspirar La frita vida De un paso de pena Ah, y no la vaya a verte Que tanto te le diario Para el patrón de ver Y tu amparito Me lo puede divertir Y que se sabe Que el muero Y 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 que el muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!